Este es el transporte del futuro. Un camión cisterna con más de 60.000 litros de sustancias químicas se conduce solo por la sede de la empresa química alemana BASF. Camiones teledirigidos cargan los depósitos y los transportan hasta su destino en estas vastas instalaciones de Ludwigshafen. Se controlan desde esta sala. Los empleados son capaces de ver en todo momento qué hay delante, detrás y junto a los vehículos. Están equipados con cámaras que monitorizan el vehículo cuando va hacia adelante y hacia atrás. Cada lado está equipado con la misma tecnología. BASF tiene a prueba seis de estos camiones denominados vehículos de guiado automático. Espera tener 20 en funcionamiento a comienzos del año que viene. Las imágenes y la localización se transmiten con la red móvil. Las imágenes tienen que llegar a la sala de control sin retraso. Con muchos vehículos operando al mismo tiempo, la red 4G no daría abasto. Por eso BASF construye su propia y ultra rápida red 5G. Martínez Viva espera poder controlar pronto todo el tráfico de mercancías en un radio de 10 kilómetros. La red también transmitirá datos de hasta dos millones de sensores a la planta química para que los equipos de mantenimiento puedan estar informados en tiempo real. La firma rechazó utilizar la red comercial de un proveedor de teléfonos móviles. Si estuviéramos con una red pública y se viniera abajo, tendríamos un gran problema. Los sistemas que queremos implementar aquí necesitan 5G, por lo que podrían dejar de funcionar de repente. Según la asociación digital alemana Bitkom, la mitad de las empresas industriales del país y casi dos terceras partes de las grandes corporaciones planean utilizar el 5G. El experto Nick Kriegeskote sostiene que construir redes con sus propias frecuencias es una gran ventaja para las compañías. Por el momento, solo ha sido posible en Alemania. Utilizando frecuencias locales, las empresas en Alemania tienen la oportunidad de unirse pronto al 5G y comenzar a aprovecharse de las ventajas de la red. Ahora, un trabajador controla los vehículos automatizados, pero cuando la red 5G de la propia compañía esté lista, deberían poder conducirse de forma totalmente autónoma.